Demasiada distancia a mi parecer entre el manga y el anime, muchos me preguntáis por esto por Instagram, así que ya lo comento y hay demasiada distancia entre el anime y el manga, a mi parecer vale. Muy buenas Nakamas, que tal estáis, espero que muy bien, soy Lufinumi y hoy os traigo la review, el análisis y un poquito el comentario del episodio de One Piece del anime 1004. Antes de comenzar Nakamas, recordaros que soy lector del manga, yo voy con la historia de One Piece al día, al máximo de lo que puedo estar leyendo al manga, así que por mucho que yo sea lector del manga y vaya con One Piece al día y pudiese haceros spoilers, no los hago, me gusta hablar en mi canal tan solo del anime, me gusta cuidar de la gente que solo ve el anime porque yo durante la gran mayoría del tiempo que he estado viendo One Piece lo he hecho así, solo he consumido el anime, así que tranquilos, os voy a cuidar de spoilers, en este canal estáis libres de llevaros spoilers del manga de One Piece por mucho que yo sea lector y yo tan solo os traigo un poco la visión de las teorías que se hacían en el manga cuando aparecían las cosas que ahora mismo aparecen en el anime, no sé si me he explicado bien, pero bueno. Pero bueno, por ejemplo, sale ahora los vainas rojas contra Kaido y yo recuerdo las teorías que había en el manga cuando fue la primera vez que vi esto, así que yo explicaría esas teorías por ejemplo, lo que creo que puede pasar y tal, por mucho que yo sepa lo que vaya a pasar, ¿vale? Antes de comenzar os invito a todos a dejar un buen like Nakamas para continuar con esta sección, sé que muchos escucháis esta sección, muchos veis estos vídeos, sé que muchos de vosotros sois muy fans de esta sección, por mucho que tenga menos visitas que otros vídeos en el canal, sé que los que estáis aquí amáis esta sección y os encanta dejar este vídeo de fondo, ir escuchando lo que digo, comentando el episodio, relajaros mientras trabajáis, así que muchísimas gracias por estar ahí y espero que dejéis un buen like para continuar con esta sección. Y antes de comenzar un saludo para María Romero Ruiz que fue la primera en comentar en mi anterior vídeo, si quieres ser tu primero recuerda estar suscrito y activar la campanita. Y ahora sí que sí Nakamas, comencemos. Vamos con el punto número 1 Nakamas en el que veríamos a Luffy y Sanji avanzando por el castillo, el punto número 1 va a ser un popurrí un poco de muchas cosas, ¿vale? Voy a hablar de todo lo que salía en esta escena, entre comillas, que es como un resumen, así que voy a nombrar un montón de cosas, Nakamas. En primer lugar eso, Luffy y Sanji corriendo, avanzando por el castillo, peleando otra vez con soldados de relleno, subordinados de Kaido, y yo pensando, pero vamos a ver, ¿por qué van avanzando hacia adelante cuando tienen que ir arriba? O sea, Luffy podría en cualquier caso hacer un ataque hacia arriba, o Sanji volando, dando, vamos, los golpecitos en el aire para volar, entre comillas, que tiren para arriba y ya está, y digan dónde he caído. Pero no, decidían correr hacia adelante, estúpidamente, y pelear con soldados de relleno. Pero bueno, es lo que hay. También vemos a Queen, que sigue disparando sus balas de hielo, todavía no conocemos el nombre de esta sustancia o este arma o lo que sea, que está convirtiendo a todos los samuráis y a los subordinados de Kaido, que también sufren de esas balas, en Onis de hielo. Onis de hielo, que tal y como dije en mi anterior review, me parecen mucho más peligrosos, que vamos, que las acomodan a mí estas Smile, porque bueno, ya lo sabéis, ya sabéis mi opinión, y si no, ir a mi última review para escucharla. También vemos a Bao Wang, que casi digo Bao Juan, que bueno, tiene un nombre bastante raro en Nakamas. La vemos hablando con King, porque siguen buscando a Yamato, King se está encargando de buscar a Yamato y todavía sigue preocupado por eso. Aunque su capitán está ahí arriba peleando con todos estos samuráis y estén siendo atacados de alguna forma por un ejército mucho más pequeño que ellos. Y pasamos a Yamato, porque ya estábamos hablando de ella, sigue corriendo detrás de Momo, pese a que Luffy les dijo que confiaran en ella. Vemos una escena un poco graciosa en la que se esconden. Oden dice, Yamato dice, además de decir todo el rato que es Oden, dice que puede encontrar a Momo por el olor, aunque me parece un poco raro, ¿no? Porque nunca literalmente lo ha olido, pero no sé, una escena un poco rara. Y vemos el haki del conquistador a través de Nakamas, el haki del conquistador de Momo no Suke. El color del rey, el color del haki de lo que tú quieras, el color del conquistador, el haki del rey, el haki de una persona que tiene que estar sobre otros. Porque este hombre, este niño, no sé cómo lo hace, pero tiene a todas loquitas. Que si Nami, Robin, Black Maria, Yamato, porque hay que recordar que Yamato es la hija de Kaido, no tiene nada que ver con él, vamos, por mucho que se crea Oden. Y también aquí estamos viendo a Shinobu diciéndole que huele muy bien, porque Momo se extrañaba en plan, ¿qué pasa? ¿Huelo mal o por qué se me está oliendo? Y Yamato me va a encontrar, y decía Shinobu que no, que huele perfecto, que no sé qué, Yamato también, y todo un poco raro, pero vamos. Que el haki del conquistador de Momo, que hace conquistar a todas las mujeres, y vamos, este hombre no para. Vamos al punto número 2, Nakamas, otra escena muy, muy, muy cortita. Vemos otra vez a Black Maria cantando, y esto lo digo porque, vamos, le voy a dedicar un punto entero, porque me enteré en review, también hice un punto, apunté en el móvil como para hablar de ello, y puse Black Maria cantando, o Black Maria canta, y al final no hizo nada más, simplemente era una escena de solo cantar. Aquí vemos la enfermedad del lomo, es decir, lo mismo, porque vemos a Black Maria cantando, contando una historia, y la letra de la canción parece que habla sobre Kaido y los vainas rojas que por fin se enfrentan. Y nada, veríamos a Black Maria cantando esta canción, tocando ahí ese instrumento de Wano, o a saber qué es, mientras habla de Kaido y los vainas rojas que están ahí unos frente a otros. También veríamos de repente a Black Maria hacer un gemido bastante extraño, me gustaría dejarlo por aquí, pero me da miedo por el copyright, si no, espero que lo recordéis si habéis visto el episodio. Un gemido bastante extraño que hace Black Maria, y bueno, mejor no comentar más sobre esto. Punto número 3, Nakamas, por fin, Kaido vs los vainas rojas, después de 200.000 episodios esperando a que pase esto, después de 200.000 episodios del arco de Wano, por fin se viene la venganza, el intento de venganza más bien, porque estos vainas rojas son mucho más débiles que Kaido. Veríamos a Kaido utilizar pues de todo, que si rayos, que si centellas, que si fuego, con el volo breath, de todo. Y esto me recordó a un videojuego de One Piece, al cual no he jugado, imagino que es un One Piece Pirate Warriors, de esos, no sé cuál, pero me recuerda a un videojuego en el que Kaido utilizaba varios elementos para atacar, creo que incluso hielo, como si fuera un Pokémon, vamos, un Gyarados, empezaba a utilizar que si hielo, que si electricidad, que si llamaradas, y realmente es lo que hace este Kaido. Y esto se mostró en un videojuego hace mucho, mucho tiempo. Y en definitiva, Nakamas en el punto 3 es para deciros que no le hace nada a Kaido, que por mucho que utilizan sus ataques y eso, pues no le hacen nada. Kaido, si les da un golpe, los va a matar directamente casi. Vemos que los tiene un poco contra las cuerdas, y en ese momento, punto número 4, Nakamas, transiciones. Ya sabéis, aprovechar para dejar el buen like del que hablábamos antes. Sois menos los que veáis esta sección, pero lo hacéis con mucho cariño, así que os lo agradezco de corazón. Muchísimas gracias. Y si me escuchas y no estás suscrito, pues recuerda suscribirte, que me ayudas un montón. Punto número 5, Nakamas. Esto ya empezaba a ser desesperante y bueno, el episodio no tuvo mucho contenido, así que no sé si vais a querer seguir escuchándome o no. Yo voy a intentar estirar el vídeo todo lo que pueda, porque ya que me siento a grabar y a traeros un vídeo One Piece, pues yo que sé. Al menos espero traer un contenido para vosotros que os divierta, os relaje un rato, como siempre me decís. Y voy a intentar hablar un rato sobre esto y quejarme un poco también, sin hacer mucho drama. Porque bueno, Nakamas, el episodio tampoco tuvo mucho contenido a partir de aquí. Sé que las escenas fueron bonitas de alguna forma, bueno, ahora lo comentamos. Voy a intentar hablar todo lo posible del episodio, Nakamas, ya que me he sentado aquí a hablar con vosotros, pero bueno. Punto número 5, Kinemon. Con el flashback de Oden, Nakamas, esto sería eterno, la verdad. A lo mejor no eterno, no sé si es bonito o no es bonito. No sé si a algunas personas le puede parecer bonito. Os digo que esto tan solo es mi opinión, ¿vale? Para mí quedó bastante largo. Unas escenas larguísimas que se estaban sucediendo todo el rato. Encima, en el punto número 10 vamos a hablar de una cosa que... Pues que empeora toda esta situación un poco. Ya os digo, tan solo es mi opinión. No estoy llorando, tampoco hace falta que sea tanto dramatismo. Pero os doy mi opinión, ¿vale? Para mí no se acaba el mundo si One Piece avanza lento, porque yo que sé, al menos tenemos One Piece todas las semanas. Pero vamos, que voy a ser sincero, voy a decir lo que opino de One Piece. Y no tengo que decir que todo es bueno en One Piece, porque sea mi anime favorito o mi manga favorito, lo que sea. También One Piece tiene cosas muy malas o cosas que te pueden gustar menos como persona, a nivel personal. Y si las tengo que decir, pues las digo, no pasa nada. Bueno, el flashback de Oden con Kinemon protagonizándolo. Vemos como a Oden les quería enseñar el Oden Nitorio y todos los vainas rojas. Bueno, todos no, porque se ve el detalle de que Kanjuro no está. Cuando teóricamente Kanjuro debería estar entre ellos, pero no. Vemos que Kanjuro no estaba frente a Oden, con los vainas rojas que todos empezaban a pelear por ver quién era más digno de heredar la voluntad de Oden y heredar el Oden Nitorio. Es decir, ese estilo con dos espadas que utilizaba Oden, le hemos visto utilizarlo muchas veces, muy épico. Oden es un personajazo, ya lo sabemos desde hace muchísimo tiempo. Y los vainas rojas no se ponían de acuerdo para ver quién debía heredar esa voluntad de Oden y ese Oden Nitorio, ese estilo de pelea. Tal y como digo, creo que estas escenas se hicieron eternas, al menos para mí. Creo que estas escenas se alargaron a posta para que el episodio llegue a los 20 minutos y no avanzar más en la trama. Creo que todos lo sentimos así, Nakamas. Y esta discusión en el pasado, que ya se hizo larga de por sí, pues nos llevaría al presente a todos derrotados, entre comillas, ahí tirados por el suelo por el último ataque de caído con el volo brez, entre las llamas. Todos discutiendo en el presente, recordando ese flashback. Que de alguna manera digo que sí, Nakamas, que es bonito, que te puedes enternecer. Porque vale, esto es muy bonito, lo de todos honrando a Oden, sus soldados, bueno, sus soldados, sus samurai, sus retenedores, los que la han seguido durante tanto tiempo y Oden les cambió la vida. Y si lo piensas es bonito porque todos siguen luchando por el país de Wano, enfrentando a Kaido y por la muerte de Oden, porque lo amaban. Pero esto nos llevaría a una escena súper larga de antes, discutiendo todos por el Oden Nitorio, al presente, a otra escena discutiendo todos ahora, diciendo que... ¿Cuál es su comida favorita? No sé, Nakamas deberíais de verlo porque tendríais que verlo, no sé si es la... Bueno, habréis visto el episodio, si no, no estaríais aquí viendo mi vídeo, pero vamos, si lo recordáis, no sé, de repente lo que más me chocó fue Inuarashi, porque claro, todos diciendo platos de comida bastante raros, que no recuerdo, y no sé si son de Wano, o del Japón feudal, o de China, o de... existen en la vida real, o qué pasa. El caso es que Inuarashi, siendo un mink, que entiendo que un mink no es lo mismo que un animal, ¿vale? Es como un híbrido entre humano y animal, pero Inuarashi, que es un mink, diciendo que su comida favorita son las alitas de pollo. Y yo pensando, pero vamos a ver, hombre, que eres como el gobernante del día de Zou, de estos animales, minks, como sea. Entonces, no sé, es un poco raro que tengas un amigo mink, que sea una gallina, pero luego vayas a comerte también un pollo y sus alitas, pero vamos. Una escena muy, muy rara, Nakamas, pero vamos al punto número 6, que también estaría gracioso. Punto número 6, Nakamas, el momento Power Ranger, lo había leído por Twitter, no sé si la misma expresión de Power Ranger o por ahí. El caso es que yo no es que siga mucha gente en Twitter, la verdad. A mí me van saltando tweets por ahí, es que tampoco utilizo mucha la plataforma, ¿vale? Pero si estás aquí, sígueme en Twitter en arrobalucinomi. El caso es que a mí me saltan tweets sobre tendencias y eso, sobre temáticas, sobre One Piece, y pues yo vi bastante gente que se enfadaba y criticaba este momento. He de decir que, vale, el momento podría haber sido mejor. Creo que se entiende lo que querían expresar con estas lucecitas, estas formas volando ahí de todos los vainas rojas para atacar a Kaido. Lo que quería expresar lo sabemos todos porque conocemos la historia de Oden y los vainas rojas. Pero, 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 la ejecución es un poco rara. En One Piece la gente no vuela ni suelta luces al saltar. Y sí que es verdad que en Twitter la gente lo condenó muchísimo diciendo que era malísimo, gente diciendo que se le quitaban las ganas de ver el episodio porque ya había escuchado cosas así. A mí ya me entró un poco de miedo, pero bueno, cuando me senté a ver el episodio con Aniki, ojo que he leído en Twitter que hay una cosa que se lía bastante, que hay polémica y que parece que es un momento muy malo. Y efectivamente, pues nada más, ¿qué os voy a decir? La calidad visual es buena porque evidentemente esto a lo mejor no está bien enfocado aquí, a lo mejor no es el momento en el que había que utilizar estos efectos visuales, estas luces, esta animación tan fluida. A lo mejor este no era el momento y no se ha utilizado en el momento preciso, pero la animación es buena. La animación es muy buena si esto se trata de ser otro momento o con menos luces o con menos ciencia ficción entre comillas, que ya sé que es One Piece, que es ciencia ficción en sí. Pero quizás este estilo de animación en otro momento hubiese venido mejor y creo que está muy bien la animación, pero que este no era el momento para representar esto de los vainas rojas saltando con lucecitas. Lo que sí que vemos es que de alguna forma pues tiene sentido entre comillas porque logran su objetivo, logran dañar a Kaido con el poder de la amistad y tal y como dije hace unos cuantos vídeos, no voy a desarrollarlo mucho, ¿vale? Porque tampoco quiero que el vídeo sea eterno, pero estos vainas rojas con el poder de la amistad consiguen hacer daño a Kaido con el poder de Oden, con el poder de recordar a su amado Amo Oden. Y sin embargo hace tiempo atrás veíamos que Luffy estaba muy enfadado porque en teoría Kaido había matado a todos los Mugiwaras, bueno aparte de ellos, y Luffy no le conseguía hacer daño. Entonces estos poderes de la amistad que se ven en todos los animes, que lo entiendo perfectamente, es una serie, tienen sentido pero deberían de tener sentido siempre porque Luffy le dio 50 hostias a Kaido pensando que había matado a parte de su tripulación y no le hizo nada de daño. En cambio Susop le grita a Luffy frente a Luchi que se bailan todos juntos de ahí, Luffy si se recupera y si hace daño a Luchi lo derrota. Y aquí los vainas rojas pensando en Oden si que lo derrotan con el poder de la amistad, así que habría que cuidar eso y el poder de la amistad debería estar patente siempre. O sea, si va a ser una norma en todos los animes o al menos en este anime también, debería utilizarse siempre o funcionar siempre al menos ese poder de la amistad de que te enfadas y te vuelves más fuerte. Vamos, como en todos los animes. Vamos al punto número 7 porque es muy interesante Nakamas porque se revela que, bueno no se revela porque no lo dice Nakamas, pero vamos, se ve que está utilizando Raizo un Akumonomi, la Akumonomi de los pergaminos, llamada Maki Maki no Mi Nakamas. Veríamos como Raizo lo utiliza para absorber incluso con ese pergamino el Bolo Bread de Kaido, una cosa que quedaría genial con la animación y todo eso, veríamos a Raizo como salva a Kirimon del Bolo Bread, por mucho que Kirimon lo pudiese haber cortado como ha hecho en otras ocasiones con el Bolo Bread de Kaido. Pero vamos, Kirimon si va a llevar el golpe del Bolo Bread de ese aliento de fuego de Kaido, Raizo se pondría en medio y con un pergamino lo haría gigante y absorbería el golpe de Kaido, de ese ataque, con su Maki Maki no Mi de los pergaminos. Y esto me recordaría bastante a los diales, imagino que todos que habréis visto el episodio también os habrá recortado a eso, porque al igual que absorbía el golpe con el pergamino, luego utilizaba el pergamino para devolverle el golpe a Kaido. No le devolvía el golpe más fuerte como algunos diales hacen, pero sí que le devolvía el golpe a Kaido y no sé, llevarte un Bolo Bread tuyo que eres tan poderoso te hará daño. Así que esta escena quedó bastante bien, Nakamas, mientras seguía la pelea de Kaido y todo eso con la avena roja, veríamos este ataque de parte de la Maki Maki no Mi de Raizo y moló bastante. Y lo siento si os he hecho spoiler diciendo que es una Komonomi, pero vamos, está claro, ¿no? Si no, ¿cómo hace eso? Porque sí, con un pergamino, lo pueden hacer todos. Está claro que es una Komonomi y que estos samuráis no saben lo que son las frutas del diablo, tal y como pasaba con Kinemon mismo. Punto número 8, Nakamas, otra vez el flashback, otra vez de esto, ya hemos hablado, están estirando el anime todo lo que pueden para no llegar a la trama del manga. Así que no tengo que comentarlo 50 veces, veríamos otro flashback. Se me ha olvidado comentar antes que Momo salía entrenando, mientras que las vainas rojas discutían para ver quién heredaba el lo de Nitorio y todo eso. Peleando entre ellos, se veía a Momo con su espada de madera, vamos, entrenando y entrenando y entrenando. Y esto es muy curioso porque le hemos visto en muchas ocasiones a Momo no su que hacer esto, entrenar y dar como siempre el mismo golpe. Y me recordó la frase, no sé si de Jackie Chan o de Bruce Lee, uno de estos que dijo, no temo al hombre que sabe dar mil golpes, sino al hombre que ha dado mil golpes el mismo puñetazo. No sé quién fue, si Bruce Lee, Jackie Chan, un personaje famoso, ¿verdad? No sé quién fue Nakama, si Bruce Lee o Jackie Chan, pero vamos, era una persona famosa que sabía artes marciales y decía eso. Que le da más miedo a una persona que domine una sola técnica y le haya masterizado al máximo que una persona que sepa dar mil golpes distintos. Y Momo me recordó a eso porque le vemos siempre hacer el mismo ataque con su espada, siempre entrenando de la misma forma. Y no sé, Nakamas, quizás esto sea algo importante en el futuro porque siempre le vemos hacer lo mismo. El caso es que el flashback, pues otra vez Nakamas para estirar un poco la trama y bueno, al menos tenemos One Piece todas las semanas, ¿sabéis? Vamos con el punto número 9, Nakamas. Yo creo que lo mejor del episodio sin lugar a dudas. Todos los vainas rojas por fin, con esta animación guapa, con el Odin Nitorio, moló bastante. Todos con dos espadas para utilizar el Ryou, porque también Nakamas hay que decirlo, esto es Ryou. Se ve como Odin en el flashback también se lo explicaba, el Ryou no sé qué, aunque muchos se iban ahí en plan de... Porque como habían discutido y decían que no tenían que aprender el Odin Nitorio, aunque luego en realidad sí que lo hacen. Se iban sin escuchar las palabras de Odin, pero Odin mencionaba lo del Ryou y lo de su Odin Nitorio, su estilo de pelea. Así que vemos como todos los utilizan aquí. Y esto me lleva a pensar Nakamas que hay muchos que no han viajado en el tiempo, como por ejemplo Asura o Kawamatsu. Y estos que han estado 20 años, aunque hayan pasado en una prisión como Kawamatsu, estos que han vivido 20 años más que Kinemon, que Raizo, que Kanjuro. Aunque Kanjuro no sea vaina roja, deberían de ser mucho más fuertes, porque han tenido 20 años para entrenar, en lugar de pasar 20 años así porque sí en un segundo. Veríamos de nuevo en Nakamas los Power Rangers ahí también atacando, viajando con lucecitas, atacando a Kaido. En esta ocasión sí querían daño a Kaido, como antes un poquito con el poder de la amistad, pero ahora un poquito más, logrando dañar a un Yonko, que ya son palabras mayores. Todos los vainas rojas con ese Odin Nitorio, también veríamos como aparece Odin para decir unas palabras, aunque ya sabemos que está muerto, hombre. Aparece ahí su estela, para dar un golpe también a Kaido, para que todos peleen contra él, con todas sus fuerzas. Y tal y como digo al principio, esto es bonito, aunque visualmente ha sido un poco raro. Y de esta forma, Nakamas, la mejor escena del episodio sería cuando todos cortan a Kaido, y aparece Odin también. Y es una escena muy muy parecida, una imagen muy parecida a cuando Odin le hace la cicatriz a Kaido, porque vamos, tendría a Kaido casi la misma cara. En el manga, si no me equivoco, fue igual. Quisieron hacerlo muy parecido a como fue la primera vez cuando Odin corta a Kaido. Así que aquí todos los vainas rojas cortando a Kaido, este pone la misma cara, se ve la cicatriz ahí marcada, y quedó guapísimo, Nakamas. Vale la pena esperar por estos momentazos, pero es que también te estás comiendo 20 minutos de episodio, con mucho relleno para este momentito. Pero bueno, Nakamas, es lo que hay. Y Nakamas, aquí acabaría el episodio, pero no acaba el vídeo, porque llegaríamos al punto número 10. Y el punto número 10, Nakamas, si lo habéis visto, si habéis llegado hasta el final del episodio, cuando lo habéis visto, habéis tenido que flipar. Porque sí, no están conformes con llevar más de 30 episodios, yendo despacito con la trama y todo eso. Y repito que está tan solo en mi opinión, que no estoy llorando, no estoy dramatizando. Yo voy a acabar de grabar esto y voy a estar contento de haber hablado con vosotros sobre One Piece, porque es mi serie favorita. No se acaba el mundo. Pero no están contentos con meter relleno en 30 episodios o más de Wano y que la trama avance lentísimo para no llegar hasta el manga. Que el siguiente episodio va a ser como una recopilación de todo Wano. Especial de Bartolomeo, especial la habitación de Barto o algo así. De Bartolomeo, vamos. Y el siguiente episodio, pues sí, podemos decir que oficialmente es relleno. El siguiente episodio es relleno. Otro episodio más para dar cancha al manga. Una cancha que ya es larguísima. Una cancha larguísima en la que, vamos, no puede correrla ni LeBron James. Demasiado espacio, yo creo, entre el anime y el manga. No soy un experto de esto porque no llevo leyendo el manga a 20 años, pero demasiada cancha, Nakamas. Demasiada distancia, a mi parecer, entre el manga y el anime. Muchos me preguntéis por esto por Instagram, así que ya lo comento. Y hay demasiada distancia entre el anime y el manga. A mi parecer, vale, que luego el anime puede adaptarlo todo mucho más rápido. Porque al fin y al cabo son imágenes, son vídeos, vamos. Escenas, secuencias, con música, con colores. Que si quieren ir, van mucho más rápido que el manga. Pero no Nakamas. Este anime, a un ritmo normal, no debería coger al manga. Basta de excusas, ¿por qué no? Y ahora otro episodio de recopilación, que bueno, Nakamas. También os digo que quizás esto es para que tenga vacaciones estas personas que se encargan del anime. Para ellos no es fin de año tanto como para nosotros. Pero bueno, estas fechas a lo mejor también son señaladas para ellos. Y dicen, venga, es hora de descansar también. Va a acabar este año, al menos en Occidente. Estas personas deben descansar. Van a hacer una recopilación de lo mejor de Wano para mostrarnoslo en el siguiente episodio. Así descansan y vuelven con más fuerza. Y es una forma de cerrar el año, al menos para nosotros en Occidente. Que no sé si ellos siguen nuestro calendario o no. O yo que sé, Nakamas. A lo mejor esto tan solo es una forma de cerrar el año. Con una recopilación. Los trabajadores descansan. Y bueno, el siguiente episodio, pues creo que sin lugar a dudas va a ser el nuevo opening. Creo que ya estaba anunciado que era en el 1005. Y si no me equivoco, Nakamas, pues será en el 1006. A eso me refiero. No en el siguiente, que es el relleno. Sino en el siguiente, el siguiente. En el episodio 1006, que sea en enero ya. Pues va a ser el nuevo opening de One Piece. A ver qué esperamos de él. Y nada, Nakamas. He estado un buen rato hablando con vosotros. Porque no había mucho contenido. Pero aún así, pues. Ya que me siento a grabar, pues quiero estar con vosotros. Quiero daros contenido más largo. Para que lo escuchéis de fondo. Relajéis mientras trabajáis. Lo que sea, Nakamas. Ya que me siento aquí para hablar con vosotros y grabar. Al menos que sea con sinceridad. Hablemos de One Piece con sinceridad. Y digamos lo bueno y lo malo. Y lo que nos guste y lo que no. Porque si no, no estamos respetando la obra tampoco. Y nada, Nakamas. Que me ha encantado estar aquí hablando con vosotros. Os voy a dejar por aquí a la derecha. Otro vídeo que creo que os puede encantar. Además de dejaros por aquí el izquierdo de botón. Para que os unáis en mi tripulación. Recordad dejar un buen like. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo, Nakamas. ¡Suscríbete al canal!